Poder tener una mejor distribución y el tema de tratar de estimular a los investigadores jóvenes que tienen oportunidades en lugares como Villa María, donde hay infraestructura, donde tenemos aparte todo por hacer en cuanto a que se nos brindan todas las condiciones o se brindan todas las condiciones para hacer un buen aporte. Lejos quedaron los años 90, cuando el por entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, mandó a lavar los platos a los científicos. El gran impulso en ciencia y tecnología de los últimos años dio un gran giro y con la llegada del CONICET de Villa María, pretenden atraer investigadores a la universidad local. Esto surge con una fuerte interacción con el medio productivo local. Entonces esto es un poco la idea de los CIT, de trabajar aquí, pero en aquellos puntos, en aquellos temas que le interesa a la región. Así que es un poquito la idea, no descuidamos la ciencia básica, donde estamos apostando también CONICET como el Ministerio a mantener la calidad y la excelencia, pero estamos dispuestos a apoyar fuertemente el desarrollo del interior en todo lo que se refiere al desarrollo regional. Así que simplemente es. Lo que queremos es lentamente que nuestros investigadores y los jóvenes se encuentren aquí oportunidades. Vos sabés muy bien, si uno mira un poquito los años recientes de CONICET, donde hemos crecido en el número de estudiantes, luego tenemos gente que dice, bueno, pero los doctores no tienen lugar, son excluidos del sistema, no hay oportunidades para los doctores. Nosotros hemos demostrado que esas oportunidades están, y justamente el desafío para los jóvenes es poder aportar en lugares donde estamos construyendo conocimiento. Y las universidades más jóvenes, las universidades del CONURBANO son lugares excelentes donde estos doctores, este exceso de doctores que tenemos en el área metropolitana puede ser perfectamente dirigido, donde van a tener oportunidades, donde se les está dando toda la infraestructura. Obviamente todos los esfuerzos en cuanto a dinero, inversión, todos los planes que hagamos, si no contamos con los recursos humanos, efectivamente no vamos a poder despegar. Gracias. 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 Gracias.